Regresamos hoy aquí a la noche de boxeo de marca TV. Después de haber trabajado la semana anterior con dos aparatitos en el gimnasio, hoy vamos a volver a las técnicas. Hoy vamos a recapitular una cosita que trabajamos la temporada anterior, las esquivas parciales. ¿Y con qué lo vamos a mezclar? ¿Con qué vamos a contraatacar con los uppercats? Igual que hemos hecho las semanas anteriores, sobre esquiva parcial derecha, subo con uppercat de derecha. Sobre directo de derecha del rival, subo con uppercat de izquierda. Aquí, en la noche de boxeo de marca TV. Bien, sobre directo de izquierda vemos cómo acomodamos el cuerpo hacia el lado derecho y desde ahí engatillamos nuestra mano derecha para contraatacar con el uppercat de derecha. Un golpe natural sobre esta esquiva y sobre este uppercat de derecha sería cruzar el crochet de izquierda. Ahí vemos cómo subimos, subiríamos la cara del rival con golpe contundente y cruzaríamos el crochet para quedarnos bien colocados. Sobre el recto o directo de derecha acomodamos el cuerpo hacia el lado izquierdo, desde ahí esa mano izquierda la elevamos buscando el rostro del rival. Podríamos continuar ese uppercat de izquierda con el recto de derecha, ahí cargándolo, un golpe de abajo arriba, cruzándolo con el recto de derecha. Me gusta acabar mucho con la mano izquierda. Uppercat de izquierda, directo de derecha y cruzo acabando el crochet de izquierda para que nos deje colocados. Como he explicado antes, al final esta esquiva sigue siendo una esquiva ortodoxa. ¿Qué quiero decir? Que siempre estoy buscando la espalda del rival para evitar una posible mano del contrario. En capítulos posteriores trabajaremos también este tipo de esquiva, pero de una manera heterodoxa. O sea, siempre estaremos en la línea del rival para contragolpear de otra manera, pero eso lo veremos en capítulos posteriores. Uno de los mejores contragolpes que existe, el uppercat, es un golpe que viene de abajo arriba y bastante cortante, como dice su propio nombre. La semana que viene volveremos con dos aparatitos distintos a los que hemos trabajado aquí en el gimnasio, pero para eso tendremos que esperar siete días, aquí en la sección técnica de la noche de boxeo de marca TV. ¡Gracias!